¿Qué tema cuando hablamos de superación, de evolución, de progreso? Socialmente, tal vez en algunos países, está media controvertida esa palabra, evolucionar, progresar. Pero acá vamos a hablar hoy sobre esta persona que se conecta con el progreso no solo para sí mismo, sino para un bien común. Esta persona que sabe poner en obras lo que sabe hacer, lo que significa su don, lo que significa su superación personal. Y no solamente su superación personal. ¿Qué pasa cuando empezamos a ver también dones y talentos en los demás? ¿Ponemos también nuestras obras, nuestra capacidad, nuestros recursos para que los demás se desarrollen? Hoy vamos a hablar de la tipología 3 en un nivel de conciencia ampliado, que es la persona motivadora. La persona que realmente podemos tomar de la mano porque nos va a llevar a una evolución. a un progreso. Y va a poder también ser competente en lo que hace. ¿Qué significa para vos la evolución? Te preguntaría hoy. ¿Qué significa para vos hoy el progreso? ¿Qué significa para vos hoy superarte? El eneagrama es una matriz que pone en manifiesto la cualidad innata de la persona. Esta es la raíz y fuente de todos los procesos vinculares y de la personalidad. ¿Estamos y contamos con los recursos de autoconocimiento para superarnos frente a las adversidades de la vida? Y va a decir estamos preparados, pero muchas veces esa preparación requiere que seamos conscientes de ello. Bueno, invitamos a las formaciones en eneagrama sistémico en www.uconciencia.org ¿Qué día motivador hoy? Le pondría la palabra. Un día motivador en donde vamos a desarrollar y hablar y compartir los tres sobre esta actitud que tenemos también y posibilidad que tenemos los seres humanos de generar confianza, de poder tener un compromiso asumido en nuestras obras, en nuestros talentos y poder poner eso en manifiesto para una evolución, no solo personal sino del bien común. Lo que nos trae la persona tres en esencia cuando decimos raíz y fuente de todos los procesos vinculares tiene que ver con eso, con la esencia de la persona. Pero también lo que nos trae a nosotros vivir el eneagrama es que venimos a esta vida a progresar. Esta vida es de evolución. Entonces lo primero que nos tenemos que preguntar es ¿qué es para mí el progreso? ¿El progreso es superación personal? ¿El progreso es aprender a superar las crisis y ser resiliente? ¿El progreso es el crecimiento en comunidad con los otros? ¿El progreso es tener todo lo que estoy deseando tener en mi vida, bienestar, dinero, un lugar en la sociedad, en la profesión y hacerlo para mí o para el bien de los demás? ¿En qué contribuyo con mi progreso en donde estoy en mi vida, en el ámbito, en el entorno en el que estoy en mi vida? Porque estas son las preguntas básicas que naturalmente el 3 se hace y no desde la cabeza, no analizando, y esto es lo bueno, sino poniendo en acción. No le sale una cosa y va por la otra. Siempre busca estratégicamente qué lograr, qué tener, qué oportunidad más hay para superarse y progresar. Me toca esa pregunta, Lu, de qué significa para mí el progreso. Y yo creo que para mí significa como la evolución tiene que ver con, digamos, ser una mejor persona comparándome conmigo en todo caso, ¿no? O sea, es como dejando de mirar tanto en el afuera y mirando un poco más de mí conmigo. O sea, ¿cómo puedo yo cada vez ser una versión un poquito mejor? O descubrir, de hecho, porque a veces uno no puede ni saber cuál es una mejor versión, ¿no? Pero sí, bueno, este detenerse o tener esa mirada un poco hacia afuera, un poco hacia adentro. Como tener un equilibrio, ¿no? Que por ahí es lo que quizás a alguien que es tan motivador hacia afuera le puede ayudar a que esa motivación tenga sentido, ¿no? A que esa motivación tenga que ver con algo que abarca más que a él mismo. Es lo que me sucede cuando pienso en esa pregunta. Venimos hablando en los dos capítulos anteriores, en los dos episodios anteriores, sobre esta misma persona en niveles de conciencias diferentes. En niveles de conciencia que de repente no estaba este sentido evolutivo desde una separación de lo que son mis logros, sino que estaba íntimamente relacionado con lo que son mis logros solamente, no con los logros y el bien común, la evolución en común. Acá vemos que hay una transformación notable, y que pone en manifiesto algo que el ser humano, si vamos a hablar desde, por decirlo de alguna forma, trae un personaje desde Darwin que empezó a poner en manifiesto lo que es la teoría de la evolución humana, que obviamente yo tengo mis ciertas dudas, pero creo en una evolución. Entonces, cuando escucho a esta persona en donde la evolución trasciende de mi persona, ahí creo. Esto me pasa a mí. Donde el progreso trasciende de mi persona, ahí creo. Y creo en lo que está haciendo, creo en lo que está prácticamente resolviendo y obrando. Porque esta persona hace y obra. Entonces, pero me pasa que cuando la persona está, el progreso y esa evolución está ensimismada, en lo que me deja y me pasa y lo que me deja de pasar a mí, ya descreo de esa evolución, descreo de ese progreso. Y ahí es donde creo que se malentiende socialmente la palabra progreso. En donde, como decía en la introducción, el progresismo en algunos países no está bien visto. Pero tiene que ver con un deseo mío, no del bien común o hasta de un bien, si se quiere, universal. Que es el sentido evolutivo de repente de muchas religiones o culturas. Frente a eso me viene la distinción pensando en el proceso evolutivo, ¿no? Vivimos en un mundo, o hemos vivido en un mundo de competencia. En donde todo líder, uno compite con otro, en cualquier nivel. Y el mismo ego compite. Compite de muchas maneras. No solamente con habilidades y dones, con envidias, con venganza, con celos, con... Hay un montón de maneras de competir con el otro. Y justamente el salto de conciencia es cuando hay una motivación que está fuera de el bien personal, sino que el bien del otro es mi bien. El crecimiento y la superación del otro me hace superarme a mí como persona. Entonces, ya no es progreso, sino es contribución a una comunidad que a veces ni siquiera sé quién es. Es decir, una persona... El otro día iba acá por la Panamericana. Una persona o una empresa que contribuya a que esté bien el pavimento, a que esté en orden el pasto, a que todo esté prolijo para que... Y las personas que vayan, los autos que vayan, funcionen bien, donde esté todo controlado, está contribuyendo al progreso, de alguna manera, al crecimiento, al bien de los demás. Esa empresa va a buscar su rédito económico. Esa empresa va a buscar que, pensando en algo positivo, en el capital humano, que todo su equipo de capital humano esté bien organizado para cumplir con esa función, expertos, que haya gente que tenga buen performance. Pero la clave es que ahí no termina. Porque si la motivación de todo eso es solamente competir con el mercado, o la motivación de todo eso termina en cuánto más gané este año, no hay una contribución desde el propósito, desde la motivación. Y uno de los puntos es, cuando uno deja de competir, se vuelve competente. Porque la pregunta, en vez de decir, bueno, ahora cuánto más voy a ganar, o cuánto más voy a hacer, es cuánto más voy a crecer yo para contribuir a que más allá de la empresa donde estoy, más allá de la tarea que yo hago, esté o no esté yo, esto pueda ser ya un progreso para las generaciones venideras. Uno tiene, la persona que es competente tiene visión. La persona que es competitiva solo se mira en su rédito inmediato. Y esto lo podemos llevar a una persona, a una empresa, a un país. Hoy en día, mirándolo globalmente, es lo mismo. Entonces, cambiamos ahí la mirada de qué es realmente lo que nos planifica en la vida, ¿no? Porque el tres valoran tremendamente su profesión y su trabajo. Pero, ¿desde qué lugar y para qué? A mí me viene, Lu, cuando hablamos de esto, me viene la palabra acción noble. Digo, es como que aprovechar, digamos, esa emoción, esa motivación intrínseca que tiene este neatipo, ¿no? De que siempre está motivada para hacer algo. Es como, no es posible para ellos no estar motivados. No siempre hay algo nuevo que los motiva. Pero, cuando esta motivación tiene en el fondo o como respaldo, ¿no? Algo noble, realmente tiene como sentido, como que adquiere esa sensibilidad hacia el otro, ¿no? Que me parece que primero, para que esto surja, tiene que haberlo trabajado en sí mismo. Eso tiene como que primero autoconocerse un poco más para que después le nazca esta sensibilidad para saber qué es lo que al otro le puede ayudar o puede venir bien o puede contribuir con esta acción noble. O sea, me parece que tiene que haber sí o sí este mirarse primero para realmente acercarse al otro. Sí. Quiero ahí sentir con un paréntesis. Ahí busqué recién noble viene es la misma raíz de noticia de por ejemplo noticia. Es alguien también que noble se le llamaba alguien lustre. era alguien que tenía información. Ahora esta persona en sí no ocupa tiempo en la información. No ocupa atención en la información. Sino que resuelve desde la practicidad que tiene y desde la sensibilidad con la que se conecta con lo que está sucediendo. lo podemos ver como alguien noble de afuera desde el entendimiento popular de que alguien noble es alguien genuino. Pero desde ahí sí, pero no desde lo que es la raíz de cuando hablamos de alguien noble. Que sí ahí podríamos hablar de otras tipologías que ya vamos a llegar hacia ellas. Fíjate que cuando el tres y esto lo vi en experiencia eh la nobleza tiene que ver también en el tres con algo que tiene que que es un trabajo en esta persona que llegar a esa veracidad porque tiene muchas habilidades como yo digo blanda para convencer como dijimos en otros capítulos y para convencer para lo que él o ella quiere en los demás y hacerles creer que es lo mejor pero siempre buscando como un rédito personal cuando el tres se conecta con esa sensibilidad y se conecta con su vulnerabilidad porque le cuesta muchísimo por su herida primaria aceptar que puede ser vulnerable o que algo le sale mal lo tapa lo guarda muestra otra cosa muestra que siempre las cosas le van bien y se permite ser abrazado por su sensibilidad abrazado por quien lo conoce realmente por quien realmente se muestra como es esa persona descansa en su ser es hiperactivo y ansioso y todo es para ayer en su personalidad sin embargo cuando se conecta con esa sensibilidad descansa y al descansar empieza a entender algo que le es fundamental que es la humildad porque ya vimos que en los otros niveles de conciencia hay mucha vanidad yo lo puedo yo soy el mejor yo sé que va a llegar y esta humildad cuando toca con esa humildad que es la nobleza yo pienso eso que es la nobleza no tener segundas intenciones que es la nobleza ser como uno es que es la nobleza ser veraz si que es la nobleza mostrarse tal cual con luces y sombras con lo que no puedo y puedo pero tener una intención buena de alma profunda no es cierto lo pienso desde la cualidad de una persona noble y yo creo que esto es el máximo exponente de su trascendencia porque la capacidad para realizar cosas ponerlas en obra llevarlo a lo práctico ver los negocios que están al lado generar inclusive un equipo talentoso para que los demás se motiven motivar a sus hijos para que cada uno tenga su carrera su bienestar su progreso económico eso la mujer y el hombre tres no importa lo tienen el tema pasa por cuando pueden expresarse desde su interioridad no entonces pensaba el gran tema la nobleza está unida a la veracidad en el caso de esta característica y que nos pasa a nosotros no porque digo todos tenemos en el enneagrama este tres también no que nos invita a ser muy honestos con nuestras acciones nos invita eso yo siento que a mí me invita a a concentrarme más en lo que pienso yo de mí misma en vez de lo que piensan los demás de mí misma porque digamos si si estoy concentrada en qué es lo que piensan los demás voy a estar pensando en la imagen que estoy dando en cambio cuando pienso en qué es lo que pienso yo de mí misma bueno ahí por lo menos voy a estar trabajándome en esa imagen que me estoy metiendo a mí en todo caso no encontrar la más auténtica que que tiene que ver con esta veracidad también saber cómo es ser Ana auténtica sin necesidad de que esto responda a una opinión de la afuera porque si uno no necesita esa valoración entonces se da el valor por ser lo que uno es y entonces ahí también estamos con la o sea todo lo que hagas siendo auténtico me parece que va a ser más veraz más noble más como lo que estábamos hablando de que la acción que va y por ahí está conectado con la intuición no lo sé pero yo creo que si uno es trabaja más en su autenticidad o en por lo menos dejarse ser va a conectarse de algún modo con esta intuición esta vocecita que nos habla más silenciosamente que también nos va a ayudar a dirigirnos hacia dónde porque alguien que tiene tanta motivación por hacer tantas cosas bueno quizás apoyándose la intuición va a poder poner esa energía en esta acción más correspondiente con el bienestar en común tomando lo que decía Sani de poder ir para adentro y revisar voy a hacerlo como voy a hacerlo a modo dinámica cómo puedo poner nosotros tres ahora o alguno de los tres en manifiesto una observación de lo que es desde el sentido evolutivo que trae esta persona porque lo que le pasa a esta persona es que viene desde un lugar de no manifestar lo malo que tiene sí mismo o esas sombras que tiene porque tiene un sentido camaleónico que se cambia según la ocasión va cambiando caretas muy fácil entonces siempre hay una imagen si se quiere positiva para avanzar para lograr sus objetivos entonces es un aspecto que sin lugar a duda esta persona aunque esté en nivel de conciencia elevado va a tener en sí mismo porque puede pasar un martes 13 y caer de nuevo ahí entonces hasta lo que le pasa a esta persona en este nivel de conciencia es que acepta las sombras acepta para lo que no está hecho acepta cuáles son sus vulnerabilidades como nosotros ahora podríamos decir de nosotros mismos esta parte de hablar sobre nosotros viéndonos desde todo desde este desmascaramiento invento palabra desenmascaramiento y decir estas son mis sombras estas son mis luces con ambas por el sentido de las leyes con ambas evoluciono y esta evolución la pongo en obra para el no solamente para mí evolucionar que va a ser el foco principal porque tiene una visión de sí mismo bastante bastante notoria sino más bien también para los demás que es su camino también de evolución que lo nada más lo nombro para los que saben el diagrama al 6 entonces ¿cómo podemos hablar de nuestra experiencia? yo por ejemplo puedo decir tengo una capacidad creativa artística una capacidad de ser transparente en lo que siento decirlo lo que siento obrarlo si tengo ganas de crear un proyecto hacerlo pero también en eso juega juega mi capacidad de repente de ser hiper detallista cuando el otro está haciendo las cosas diferentes cuando el otro está haciendo las cosas las podría hacer mejor pero las está haciendo no mejor sino de la forma que las tiene que hacer pero también tengo mi tema con el orden y la rigurosidad y la disciplina entonces eso yo me expuse esta persona en este nivel yo frente a eso evoluciono porque ya sé que los dos aspectos de mi personalidad luces y sombras van a aparecer entonces ahí me expuse yo ¿alguna se quiere responder? ¿o quiere decirle algo? sí lo que estás diciendo entiendo inclusive que hasta nivel de conciencia ampliado al 3 le cuesta exponer porque siempre tiene que mostrar lo bueno lo maravilloso para que lo admiren es una persona que necesita mucha admiración y ahí habla de mucha inseguridad interior entonces cuando uno cuando podés salir de ese 3 y voy a decir algo como todos tenemos todas las tipologías ¿a quién no le gusta que lo admiren? digo ¿quién de nosotros como ser humano no nos encanta que nos admiren? el tema es cuando en esa admiración yo me lo creo y me siento importante o esa admiración a mí me ayuda a completarme porque siento que estoy cumpliendo con algo que contribuye es decir es muy diferente tomarla y engordar mi ego a decir que bueno estoy en el camino correcto estoy en el camino de mi experiencia aplauso para mí muy bueno ahora pon los abuchonados que abuchone a ver qué nos pasa aplauso muévete muévete te motiva o no a todos nos gusta eso claro que sí el tema si me la creo o no ahí está el punto entonces yo puedo decir algo que es a mí me ha costado muchísimo la estrategia y admiro la estrategia del 3 la admiro realmente pero muchas veces me he visto mimetizándome con los 3 mimetizándome qué es hablando con la rapidez con la forma de que un 3 necesita con la manera checklist del 3 que así no pierdo tiempo dame 3 tips y yo los voy a hacer en lo práctico y eso me ha ayudado a mí a crecer también para ser más concreta expeditiva y práctica ese sería mi 3 pero cuántas veces también uno se ve en el proceso de la imagen y vos decís pero yo no soy esto que estoy mostrando es decir no la imagen que uno da no puedo hablarlo porque para mí me nace veraz pero no me nace otra cosa sino no me muestro pero es lo que no es lo que uno muestra sino lo que el otro también cree de vos y vos tenés que decirle no, no, no yo no soy así o no es este es tu camino no, no, o sea me pasa mucho cuando con las personas Lucía no sabés vos me me diste me ayudaste no es tuyo ahí está es tuyo el camino vos elegiste estar vos te pusiste en el trabajo vos te comprometiste si te la crees sonaste sonaste ¿no? y esto es un gran trabajo de aprendizaje en el 3 ahí con esto que propusiste Mati a mí lo que me viene o lo que observo de mí es como que no estoy muy pendiente del cómo me están viendo normalmente porque me sale más como lo que sucede en el momento lo espontáneo como ser como estoy siendo sin estar muy pendiente de cómo esto está cayendo en el otro pero sin embargo si me doy cuenta que a mí me cuesta mucho decirle algo a una persona que a lo mejor es un aspecto más negativo o algo que sé que a la persona no le va a gustar me cuesta mucho decirlo a lo mejor incluso a veces lo pospongo o se lo suavizo o termino por no decir nada para no y por ahí tiene que ver lo tengo que mirar todavía un poquito más para saber bien por qué pero por ahí tiene que ver con que después a lo mejor esa persona yo no le voy a caer tan bien a lo mejor y ahí tiene que ver con un 3 bueno así que ahí estuvo mi parte de exponerme también y el ser importante ¿no? estoy pensando en esto veíamos en los niveles de conciencia anteriores cuánta importancia personal le da a ser el centro a ser aplaudido a ser importante más allá de saberse buen líder y un líder motivador y una persona que así no se esté en su casa mueve para el bien común de su barrio o de su sociedad o lo que fuera pero se necesita sentirse importante y eso tiene que ver con el ego cuando el 3 sensiblemente toca con el ser en vez de ser importante da un paso atrás en este nivel de conciencia da un paso atrás para que los otros se luzcan y esto es increíble cuando uno se da cuenta cuando lo ve en esa forma tan líder y arrolladora cuando un líder sabe recorrerse y ceder frente al crecimiento de los demás ahí pone pone a muestra su sensibilidad ¿no? justamente la importancia de las relaciones que lo rodean no solo de su propio éxito sino el de cultivar y mantener y hacer crecer esas relaciones ¿qué vas a decir Matu? vamos cerrando porque la evolución también llega a un punto en donde esto que decías tengo que hacerme al costado y dejarle el espacio al otro dejarle el lugar al otro dejarle el lugar al otro es el punto concéntrico de todo sentido evolutivo en donde es espiralado y llega a un punto cero donde no existe nada esto para esta persona es súper importante es su camino también su aprendizaje del 9 en donde me voy a no hacer nada y ahí encuentro todo porque ya no tengo que hacer para ser donde no tengo que evolucionar para crecer donde no tengo que tener para aparentar ni siquiera quiero poseer sino más bien quiero construir quiero obrar quiero ser con los demás quiero dejar de mirar al mundo con una máscara diferente a la que soy simplemente quiero sentir mi hábitat mi lugar ese lugar que siempre hallo ese lugar de plena oscuridad ese lugar donde toda obra es para entrega de los demás y para obra de un bien común ¿nos dejaste? hermoso en silencio iba a poner stop como cierre pero me faltaban los anuncios publicitarios en las redes sociales Lucín Serra Ana Docampo Matías Amadasi en las redes sociales de la Universidad de la Conciencia en Instagram en LinkedIn en Facebook en YouTube en Spotify y en todas las redes sociales para justamente saber más y estar enterado de lo que está pasando en este universo que tiene que ver con poder evolucionar poder ampliar nuestra conciencia poder estar más despiertos ante la realidad que venimos a vivir cada uno como individuo como ser individual y para justamente aportar nuestros dones nuestros talentos al mundo así que seguinos hablanos comunicate con nosotros tenemos todas las redes sociales activas contestamos por teléfono por WhatsApp y por mail también podés también interiorizarte en lo que son ese trabajo individual de concesiones de línea coaching y por supuesto si tenés un grupo de trabajo respondés a un equipo poder contactarnos por lo que es todo el trabajo de consultoría organizacional en Capital Humano nos vemos la próxima semana vamos a pasar de página a una naturaleza a una persona que empieza ya a hacerse personal lo que pasa en el corazón ¿qué pasará la semana que viene? diría yo diría la pregunta ¿me la voy a hacer muy personal? no lo sé nos vemos la semana que viene que tengan excelente jornada intensidad para la semana que viene chao chao chao